Bienvenidos al resumen de noticias regionales NTV Flash El intendente de Malvinas Argentinas realizó una visita a la colonia de vacaciones municipal La Sociedad Alemana de Gimnasia de los Polvorines es el escenario de la colonia de vacaciones municipal de Malvinas Argentinas Hasta allí se acercó el intendente Leonardo Nardini para pasar un momento con los chicos y supervisar las propuestas brindadas Parque Acuático Móvil en Pilar El Parque Acuático Móvil de Pilar sigue visitando los barrios Más de 1.500 chicos disfrutaron del parque en Lago Marcino En el predio de Ruta 26 y Veliera la propuesta de esparcimiento y recreación itinerante Es organizada por el municipio y se completa con otras iniciativas también gratuitas como escuelas abiertas de verano Obras en marcha en Escobar En Maquinista Sabio siguen adelante las obras de ampliación de la unidad de diagnóstico precoz Susana Lara El proyecto incluye la ampliación de la sala de internación con el objetivo de lograr un total de 25 camas, un laboratorio de análisis y varias salas Además comenzó la última etapa de la construcción del primer gimnasio municipal de musculación en el polideportivo Juan Domingo Perón Prognóstico extendido del tiempo La semana comenzó con altas temperaturas desde temprano y la máxima superó los 34 grados Para mañana se esperan lluvias, 24 grados temprano y nuevamente 34 grados hacia la tarde Estas fueron las noticias regionales más importantes de la jornada Esto fue NTV Flash ¡Gracias! 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 ¡Gracias!